Viene Benson al bat, Ashby concentrado, suerte, el fuerte, a la jala de Mijagó Con estado profundo por todo el right field La bola, atrás, atrás, lejísimo, devuélvete Se te acabó el campeón, ya me acabó Con esto Benson, palo larguísimo, solitario, los robos Mete en otra la pizarra y están ganando el pato Los robos hay dos casi anotados La línea es cortita, tendida, parecente, fila, bola, pica, bueno Levantando la grama, buscando pareja, cortales al dinero A devolver la cuadra, no toda la sexta, la séptima también para la goma Hay doblete del hombre Pero mi gente, nuestra gracia, que alguien destenga estos robos ¡Que paren eso, coño! ¡Nada, cabedón! ... y dos para de la cruz, viene el lanzamiento El zapatazo de elevado profundo, se quedó parado Atrás, atrás, devuélvete Que se te acabó el camino Fuestazo de la cruz, pandemia, vaca, solitario, una más para... ...la suena durísimo, de línea para jardín central, viene jardinero, se tira, no pade De cabeza, rodando y la bola hacia atrás La cocoda ya dobló de primera para segunda La pelota, rodando, acostarla rápidamente al derecho Siguió el moreno para tercera, ya dobló para el plato Acostar a los muchachones, soltó el rifle a la goma ¡Viene el tiro, el corte, corredor de cabaza, quieto! ¡Se va a rir!